Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo el placer de presentarles la Ford Platinum, la versión High Country, modelo año 2014. Con la próxima vez debe estar en sus sonidos. Ciento más por ciento la gama. Acá, aquí vimos una 2017, acá, tiene, estaba con la plantilla, tiene ruedas incomparables. Este es el, eso es el modelo año. Esta camioneta está nueva, así que vamos a caminar.